... Santos Julián nos acompaña hoy de nuevo en Sin Distancias... ...para seguir hablando con Antonio García Santes Mases... ...sobre la etapa de militancia de Javier Pradera... ...en el Partido Comunista de España... ...al hilo de su último trabajo titulado... ...Camarada Javier Pradera. El profesor Julián es catedrático emérito... ...de Historia Social y del Pensamiento Político en la UNED... ...y Antonio García Santes Mases... ...es catedrático de Filosofía Política también en la UNED. Muy bien, pues agradecemos mucho a Santos Julián... ...que esté con nosotros otra mañana aquí... ...para hablar de su último libro, Camarada Javier Pradera... ...que el otro día ya hicimos un poco el análisis... ...de los primeros aspectos de la infancia... ...de la reconstrucción de la memoria... ...de cómo le cuesta mucho a Pradera volver a hablar... ...de que el pasado solo ha dejado como dos textos... ...que estaban en el ordenador y que ahora parecen publicados... ...y en algún momento en el ciclo de López Pina... ...sobre la generación del 56, en algún comentario... ...pero en muy pocas ocasiones. Y nos habíamos quedado en esa socialización política... ...de muchos jóvenes que a partir de su propia experiencia... ...de lo que era la iniciativa del Padre Llanos y de otro... ...del trabajo en el mundo obrero... ...van evolucionando desde una posición cristiana... ...una posición marxista, una posición marxista... ...una posición de compromiso político. Y ahí nos habíamos quedado en la idea de cuando se vincula... ...Javier Pradera al Partido Comunista... ...y bueno, pues un poco las acciones de aquel momento... ...el día es licenciado en Derecho... ...y bueno, pues hay primero los acontecimientos del 56... ...donde él es detenido... ...y donde aquella frase tremenda de la prensa del régimen... ...la conjura tiene nombres... ...aquella cosa tremenda... ...y donde efectivamente aparecen figuras de personas muy importantes... ...pues Ruy Gallardón... ...que era hijo de uno de los periodistas del régimen más importantes... ...Sánchez Mazdas, nada menos hijo de uno de los fundadores... ...de Falange, Pradera, nieto de Víctor Pradera... ...otros también tenían alguna relevancia... ...como Tamame, su padre era un médico importante... ...pero ya no tenía esa significación dentro del régimen... ...entonces claro, todo ese mundo... ...pues va desembocando en una oposición... ...que tú yo creo que explicas muy bien ese momento... ...donde se van dando como pasos... ...y claro, pasos fuera de España y dentro de España... ...entonces ahí explicas tú muy bien... ...que fuera de España... ...pues como había sido el final de la Guerra Civil... ...pues tanto la CNT... ...como el Partido Nacionalista Vasco... ...como los republicanos, como el Partido Socialista... ...querían acciones fuera... ...no relacionadas con el Partido Comunista... ...o sea, empecé de ruptura completa... ...y dentro de España también había un tipo de oposición... ...que comienza a moverse a intentar hacer... ...pues pensemos el grupo de Redruejo... ...que está en el 56... ...tú ahí explicas muy bien también... ...esa cosa de que sí, que Redruejo vio que eran comunistas... ...cuando él quiere invicularlos a su grupo... ...y le confiesan... ...y bueno, en fin... ...les mantiene el máximo respeto... ...pero a partir de todas las acciones... ...se hacía más con los monárquicos de Saturustegui... ...con los funcionalistas de Tierno... ...intentar ver un poco el tipo de oposición... ...que es lo que de alguna forma va a desembocar en Múnich... ...en parte de lo que es Múnich en el 62... ...pero después hay una reconstrucción también... ...de un movimiento más vinculado al movimiento estudiantil... ...y al movimiento obrero... ...y entonces se lanza nada más y nada menos... ...que a la apuesta por una huelga... ...nacional, pacífica... ...una gran acción de masas... ...en el año 59... ...en el año 59... ...con una llamada... ...un año antes... ...a una jornada de reconciliación nacional... ...que creían de esa manera... ...que sin anunciar... ...la primera, la jornada de reconciliación nacional... ...no era exactamente una huelga... ...sino que distintos colegios profesionales... ...de las mujeres... ...los movimientos de mujeres... ...de jóvenes tal... ...manifestaran de alguna manera públicamente... ...que ellos también estaban por la reconciliación... ...no... ...pero donde el partido... ...realmente se aplica... ...y además pone en funcionamiento... ...todo lo que tiene... ...y todo lo que es... ...es en la llamada... ...la jornada de huelga nacional pacífica... ...que es para el 18 de junio del año 59... ...Javier ha pasado el año 58... ...prácticamente entero... ...desde enero... ...a finales de noviembre... ...ha estado encarcelado... ...en prisiones militares... ...en Alcalá de Henares... ...y bueno... ...dedicado al estudio... ...a la lectura... ...ya se había casado... ...y bueno... ...ahí le van a bloquear... ...su carrera en el cuerpo jurídico del aire... ...del que va a tener que salir... ...a principios del 60... ...pero... ...está bloqueado... ...no puede seguir ascendiendo... ...entonces cuando sale de la cárcel... ...el movimiento... ...hacia esa huelga nacional pacífica... ...está... ...bueno... ...en ebullición... ...lo que los comunistas pretenden... ...a mi modo de ver... ...y no creo que sea un juicio de intención... ...sino que se basa en documentación política... ...es que se les tenga en cuenta... ...es decir... ...el Partido Comunista... ...eh... ...sufre un... ...aislamiento... ...que viene de la guerra civil... ...o sea... ...los socialistas... ...se han juramentado para no hablar... ...ni llegar a ningún acuerdo... ...con los comunistas... ...los socialistas de Toulouse... ...los socialistas de México también... ...es decir... ...el exilio socialista... ...que... ...está controlando al partido... ...lo que hay de partido en España... ...no... ...los monárquicos... ...los demócratas cristianos... ...que... ...bueno... ...caminan hacia la izquierda... ...los esfalangistas... ...como Ridruejo... ...etcétera... ...eh... ...piensan... ...que si entran en contacto... ...con los comunistas... ...en sus propios movimientos... ...no... ...pueden avanzar... ...entonces... ...hay ahí... ...una política de aislamiento... ...que... ...culmina en Múnich... ...en Múnich... ...los comunistas... ...no son admitidos... ...son admitidos dos... ...a título de observadores... ...que están allí... ...que no se les da voz... ...ni voto... ...y que... ...será a partir de Múnich... ...y sobre todo... ...del movimiento... ...de comisiones obreras... ...cuando ya... ...las cosas se abran... ...no... ...y de la reconversión... ...de los católicos... ...como resultado... ...del concilio Vaticano II... ...pero en el 59... ...los comunistas... ...quieren hacer ver... ...que son... ...potentes... ...que están ahí... ...y que hay que contar con ellos... ...y no se les ocurre otra cosa... ...que convocar... ...una jornada... ...de huelga... ...pacífica... ...con un... ...propósito político... ...es decir... ...que no hay... ...reivindicaciones... ...salariales... ...ni de convenios... ...ni de nada... ...que afecte realmente... ...a la vida material... ...de la clase obrera... ...hay un objetivo político... ...mostrar... ...la debilidad... ...de la dictadura... ...y mostrársela... ...a esos grupos de oposición... ...que no quieren saber... ...nada de ellos... ...y... ...esa es la convocatoria... ...es la razón... ...a mi modo de ver... ...de la convocatoria... ...de una acción de masas... ...que paralice al país... ...un día determinado... ...convocados por el Partido Comunista... ...y por quienes firman... ...también la convocatoria... ...¿no?... ...y eso es lo que hace... ...que este joven... ...de 26 años... ...que tú has reconstruido... ...visto que aquello... ...ha sido un fracaso... ...eso que decíamos... ...un fracaso... ...un fracaso... ...que le dijo tres años después... ...a Rosana Rosanda... ...se atreva a hacer un informe... ...explicando... ...bueno... ...esto no ha ido bien... ...esto es... ...y dando las razones... ...y viendo que el tipo de... ...porque claro... ...las consecuencias... ...que tenían muchas de esas cosas... ...era que después había... ...una cantidad de... ...de militantes... ...que acababan en la cárcel... ...de organizaciones... ...que quedaban desarticuladas... ...desarboladas... ...de sacrificios... ...que no se veía... ...que hubieran tenido... ...ninguna consecuencia... ...un resultado... ...que hubiera movido mínimamente... ...a la dictadura... ...es decir... ...que no había habido un efecto... ...en el país... ...pero sí... ...en lo que era... ...la represión... ...de los cuadros... ...y entonces ahí es... ...donde tú cuentas... ...que yo la verdad... ...no lo sabía para nada... ...es la primera vez... ...que lo leo... ...que es una especie... ...de intrahistoria... ...de aquel debate... ...que el que le contesta... ...es Semprún... ...le contesta a Semprún... ...sí... ...claro... ...con la imagen... ...como siempre más... ...de la vinculación posterior... ...en posiciones en la transición... ...Claudín... ...Semprún... ...se ponía como... ...una especie de... ...cosa... ...entonces hay ahí... ...todo un debate... ...de la respuesta de Semprún... ...de la respuesta que tú... ...vienes a decir... ...displicente... ...un poco... ...de volativa... ...de al joven... ...al que se le viene a decir... ...no te has enterado del todo... ...de lo que son las leyes... ...de la dialéctica... ...y entonces... ...este Pradera... ...erguido... ...dice... ...bueno bueno... ...ahora te voy a explicar yo a ti... ...y entonces ahí aparece... ...lo de Ortega... ...y aparece un debate... ...curioso... ...que tú que has estudiado tanto eso... ...por eso el libro tiene interés... ...para conocer a Pradera... ...y para profundizar en el pensamiento de Santa Escuridad... ...tiene los dos cosas... ...tiene interés... ...sí... ...porque aparecen muchas cosas ahí... ...que sólo se entienden a partir de otros libros tuyos... ...entonces tú que has estudiado tanto ese proceso... ...de lo que eran... ...los partidos comunistas... ...la evolución de lo que significa... ...pasar de la época del socialfascismo... ...a la época de los frentes populares... ...todo el debate... ...lo que significa el papel de la burguesía republicana... ...frente a la idea del gobierno sindical... ...todo eso como está en todo el debate del año 36 al año 39... ...aparece curioso que aquí de pronto vuelva a aparecer lo de la burguesía... ...pero con unos términos distintos... ...el capitalismo monopolista de Estado... ...la burguesía monopolista... ...la burguesía nacional... ...que tú cuentas con gracia esto de Varane y Suisi... ...que dijeron en un momento... ...dijeron... ...¿qué es esto del capitalismo monopolista de Estado?... ...se lo voy a explicar en un libro... ...porque habían interpelado Robert Kennedy... ...y usted representa el capitalismo monopolista de Estado... ...y el otro dijo... ...¿qué es exactamente a lo que usted se refiere?... ...bueno pues aquí hay todo un debate de pronto intrincado... ...sobre el capitalismo monopolista... ...la burguesía nacional... ...la burguesía no monopolista... ...el problema de los norteamericanos... ...¿cómo es un poco ese debate... ...que he leído ahora... ...suena extrañísimo... ...sí... ...bueno parte de una elaboración teórica... ...que quiere ser científica... ...ahí está Tomás García... ...bueno los teóricos digamos... ...los dos o tres teóricos... ...que tiene el partido comunista... ...elaboran una teoría... ...para demostrar... ...que la dictadura está en descomposición... ...el punto de partida... ...para mantener vivo... ...el espíritu... ...revolucionario... ...y soportar cárcel y tortura... ...porque a los obreros los torturaban... ...no era... ...algún estudiante también... ...pero desde luego a los obreros a todos... ...a los obreros militantes del partido comunista... ...entonces ahí hay una elaboración... ...en la que la dictadura se descompone... ...va a caer ya... ...probablemente las próximas navidades... ...las celebremos en casa... ...a mí eso todavía me lo contó alguien... ...en París... ...el año 67... ...que fui a verlo de parte de... ...amigos comunistas de Sevilla... ...y me dijeron... ...hombre no dejes de ir a ver a fulano... ...a saludarle de nuestra parte... ...fui... ...era un obrero... ...de la construcción... ...pero bien asentado... ...en París... ...no... ...con buen trabajo... ...y... ...debía ser un... ...un obrero muy cualificado... ...y bueno... ...y hablé con él... ...y... ...le transmití los saludos... ...de los compañeros... ...y me dice... ...bueno... ...pues... ...pues nada... ...yo creo que de estas navidades no pasa... ...estas navidades nos veremos en Sevilla... ...eso es desde los años 40... ...los años 50... ...etcétera... ...bueno... ...eso se mantenía en la perspectiva de que la dictadura... ...estaba en descomposición... ...y que las fuerzas que sostenían a la dictadura... ...eran lo que se llamaba una camarilla... ...compuesta por el capitalismo monopolista... ...que es una minoría... ...y que está al servicio de intereses extranjeros... ...eh... ...que entra en contradicción... ...con la burguesía no monopolista llamada nacional... ...a la que le interesa... ...una alianza con... ...las clases profesionales... ...las clases medias... ...y la clase obrera... ...y eso es lo que... ...se expresa como nacional... ...o sea... ...es un movimiento nacional... ...es una huelga nacional... ...que no tiene... ...más que... ...pegar un empujón... ...a la camarilla... ...para que... ...el edificio... ...se descomponga... ...se venga abajo... ...y bueno... ...ya un gobierno de transición... ...en el que los comunistas... ...están dispuestos a hacer... ...las máximas concesiones... ...se ocuparía de... ...ir hacia la democracia... ...y de la democracia... ...ya veríamos... ...en un horizonte... ...se seguiría transitando al socialismo... ...que hace Pradera... ...ante esto... ...porque de esa... ...construcción... ...digamos... ...teórico-científica... ...o supuestamente... ...se derivaba... ...una política de alianza... ...con la burguesía... ...nacional... ...no monopolista... ...con las clases medias... ...el campesinado... ...y la clase obrera... ...sería... ...esa alianza... ...la estrategia de una alianza... ...y de la estrategia... ...se derivaba una acción... ...que era una acción de masas... ...que mostrara el carácter nacional... ...de eso... ...bueno... ...¿qué hace Pradera?... ...empezar por arriba... ...decir... ...no... ...es que a lo mejor... ...debíamos pensar... ...que a la burguesía... ...que llamamos... ...no monopolista... ...burguesía nacional... ...a lo mejor... ...no le interesa... ...esta alianza... ...porque... ...la burguesía monopolista... ...se ha convertido... ...en el cimiento... ...del nuevo capitalismo... ...que está surgiendo... ...en España... ...¿eh?... ...y por tanto... ...no es... ...como el adorno final... ...sino que es... ...el cimiento... ...y... ...que... ...a la... ...burguesía... ...nacional... ...o no monopolista... ...lo que le interesa... ...es seguir en alianza... ...con esa burguesía... ...y sacar... ...lo máximo... ...del partido posible... ...¿no?... ...a partir de ahí... ...la estrategia... ...ya no tiene sentido... ...y desde luego... ...lo que no tiene sentido... ...es una llamada... ...a una huelga... ...nacional... ...en la que... ...van a descomponer... ...a todo el partido... ...no?... ...de manera que... ...casi... ...yo creo que... ...sin... ...eh... ...pensar... ...en qué consecuencias... ...tenía eso para... ...la autoridad... ...para el poder... ...en el partido... ...eh... ...Pradera lo presenta... ...y claro... ...cuando lo ven en París... ...dicen... ...pero bueno... ...esto qué es... ...no?... ...y no se les ocurre otra cosa que... ...encargarle a su mejor amigo... ...porque... ...Jorge Semprún... ...será amigo luego... ...pero fue sobre todo... ...el gran amigo antes... ...Pradera es el que presenta... ...a Semprún... ...a todos... ...a monárquicos... ...a falangistas... ...a tal... ...claro... ...porque Pradera está ahí... ...situado... ...viene de falange... ...viene también del mundo católico... ...viene de... ...de monárquicos... ...viene de... ...viene de todo... ...y le presenta... ...a... ...a Semprún... ...a todo el mundo... ...Semprún lo reconoce... ...en... ...en autobiografía... ...y entonces... ...claro... ...es su amigo... ...y cómo me puedes tratar así... ...no... ...cómo puedes decir esto... ...me conviertes en una especie... ...de... ...el maniqueo... ...de maniqueo... ...la construcción del maniqueo... ...claro... ...la construcción del maniqueo... ...que le contesta Pradera... ...pero ahí es curioso... ...que una cosa que me ha impresionado... ...es que en todo ese debate... ...y en el debate posterior... ...de pronto... ...hay un punto de Pradera... ...que es interesante... ...que tú recoges de una entrevista... ...que le hacen los de Integral Sacristán... ...que es que él... ...y recoges también un texto de Sacristán interesante... ...sobre el tema... ...lo digo por el momento en que se hace el debate... ...que es un debate... ...ya en el año 62... ...en el año 63... ...cuando ya va a haber el debate... ...Caudín Semprún... ...y claro... ...ahí hay un punto muy importante... ...es que tenemos que tener en cuenta... ...que está surgiendo también... ...a través del Felipe... ...lo que era la llamada... ...a posiciones... ...de un cristianismo revolucionario... ...vinculado al tercer mundo... ...vinculado a lo que ocurría en Argelia... ...lo que ocurría en Cuba... ...y sin embargo parece... ...que a Issa Cristán... ...les insistía mucho... ...en la importancia del modelo italiano... ...y tú lo llevas al tema de lo que dice... ...bueno... ...qué había ocurrido realmente... ...bueno pues que los partidos... ...el Partido Comunista Francés... ...el Partido Comunista Italiano... ...fundamentalmente recogían... ...lo que era la socialdemocracia clásica... ...el renegado Kauski... ...había vuelto... ...y de alguna forma era el que... ...bueno pues hacer un gran partido de masas... ...que fuera acumulando fuerzas... ...sin derramamiento de sangre... ...se a esperar el momento que se pudiera producir... ...una transformación del poder... ...y entonces dices ahí esta frase... ...que me impresiona de Pradera... ...que en alguna medida... ...si hubieran podido ponerse de acuerdo... ...Claudín, Semprún con Sacristán... ...hubieran podido crear un frente... ...intelectual más potente... ...más potente... ...para haber podido... ...pero como no se produce ese fenómeno... ...ahí vuelve... ...lo que tú planteas del tema... ...la unidad del partido... ...toda la idea de decir... ...puedes tener razón... ...pero es preferible... ...que te des cuenta... ...que hay que esperar... ...y esto ya madurará... ...lo importante por el momento... ...es preservar la unidad del partido... ...con lo cual explica bastante... ...parte de los debates que se dan... ...lo difícil que es después reconstruir los debates... ...¿no?... ...porque claro... ...el propio Claudín... ...dices tú que en el libro de la biografía sobre Carrillo... ...dice... ...bueno... ...de alguna forma había habido un informe de Javier Pradera... ...que adelantaba... ...pero él tampoco profundiza en eso... ...después se emprunta un poco... ...después en la autobiografía profundiza... ...y eres tú el que de pronto años después... ...ya la muerte de Pradera... ...nos reconstruye... ...bueno... ...es el trabajo del historiador... ...el trabajo del historiador... ...que no se percibe en el momento... ...y que están ocurriendo los hechos... ...yo a la vista de cómo fue todo el debate... ...o sea... ...Javier presenta eso en la primavera del 60... ...le dan el palo... ...lo llaman... ...porque lo llaman a París... ...lo de París tiene todo el aspecto de un juicio inquisitorial... ...que no lo mandan a Siberia porque no pueden... ...pero le retiran responsabilidades... ...políticas en el partido... ...y son sus amigos... ...es decir... ...el encargado es Jorge Semprún... ...y Fernando Claudín... ...por quien Javier tuvo siempre... ...no sólo... ...una consideración intelectual y tal... ...sino verdadero afecto... ...verdadero cariño... ...eh... ...y lo volverá a tener... ...lo volverá a tener... ...lo tiene siempre... ...y Fernando Claudín se calla... ...no dice nada... ...eh... ...eso lo dijo Fernando Claudín... ...o sea que estaba ahí... ...lo explicas tú muy bien... ...que quizá vieron que a lo mejor... ...al hacer un ataque tan duro... ...la contestación... ...es decir... ...cuando crean la comisión de intelectuales... ...y excluyen de nuevo a Pralera... ...y dicen... ...si le defienden... ...entonces como si Carrillo estuviera mirando ahora... ...si es que efectivamente hay un trío... ...yo... ...bueno eso ya se lo atribuyo a... ...claro, claro, claro... ...porque ahí está también las manías de Carrillo... ...de que todo lo que se está moviendo... ...en el mundo intelectual de Madrid... ...es Javier... ...y que Javier... ...influye de manera decisiva en Sacristán... ...con lo cual también en el mundo de Barcelona... ...y no es así... ...no es así... ...ya... ...eso Jorge Semprún se lo dice a Carrillo... ...en la reunión del 63... ...que está equivocado... ...en fin... ...porque Sacristán tiene su propio camino... ...su propia construcción... ...que queda revelado... ...en los informes y en las cartas... ...que manda el Comité Ejecutivo... ...es decir... ...está teóricamente... ...con quienes discuten... ...a Santiago Carrillo... ...y a la mayoría del Comité Ejecutivo... ...le están discutiendo... ...la pertinencia de esa política... ...él también lo ve... ...pero pone por delante... ...lo que él llama... ...estar con el partido... ...porque el partido es en definitiva... ...quien tiene razón... ...y la tiene porque... ...es el sujeto de la objetividad... ...que es la clase obrera... ...o sea... ...la clase obrera... ...es el sujeto objetivado... ...digamos... ...la objetividad objetivada... ...no... ...pero antes de llegar a ese final... ...tremendo, ¿no?... ...de... ...de tu estudio... ...cuando pones eso de cuando... ...Sacristán dice... ...perdí la fe... ...lo hice por tres veces... ...el partido, la clase... ...la tercera internacional... ...claro... ...sí que es interesante... ...desde el punto de vista del historiador... ...que justamente cuando él ha estado... ...agotado de dar esta batalla... ...para ver... ...cuando vive todos esos procesos de aislamiento... ...cuando él ya por fin encuentra... ...esta situación laboral... ...que a él le atrae... ...del fondo de cultura... ...y que él empieza a dar una labor... ...sin embargo... ...curiosamente... ...empieza a resurgir un nuevo movimiento obrero... ...a partir del 62... ...empieza lo de Asturias... ...y entonces claro... ...empieza a darse ese fenómeno... ...que de pronto se empieza todo a mover... ...y que lo que les pedían a ellos... ...de que buscaran firmas de intelectuales... ...cada vez hay más firmas de intelectuales... ...y que de pronto... ...tres años después... ...nada menos que son expulsados... ...de la universidad... ...y quedan como grandes iconos... ...antifranquistas... ...Tierno, Aranguren, García Calvo... ...entonces claro... ...es curioso que todo eso... ...y eso es lo que probablemente... ...vive también Sacristán... ...porque después es la batalla contra el Esdeum... ...la Capuchinada... ...todos esos años... ...o sea hasta que llega al 68... ...que es cuando él entra en crisis... ...lo del famoso doble aldabonazo... ...de lo que había ocurrido en Praga... ...de lo que había ocurrido en París... ...y que entonces él entra en la idea de que hay que reconstruir todo... ...esa depresión tremenda que va a tener... ...que explica Capella en su biografía... ...pero claro, no le pilla en ese momento... ...no, eso es posterior... ...es decir, Sacristán saca... ...o llega a las últimas consecuencias... ...después de Praga... ...y después de París... ...exacto... ...y ahí es donde él va... ...pero claro... ...pero no es la vivencia esta que... ...o sea digamos es como si Pradera... ...hubiera tenido razón... ...antes de tiempo... ...claro... ...y de pronto dice... ...no, si después ocurrió lo que usted decía... ...claro, claro, claro... ...que se fueron creando esas contradicciones... ...que los intelectuales fueron teniendo más papel... ...incluso lo que en aquel momento ellos... ...quizás no podían ver... ...la enorme fuerza que tuvo el resurgir de un nuevo movimiento obrero... ...exactamente... ...eso lo atisban pero... ...les pilla en plena discusión... ...y cuando tienen ya encima... ...la doble acusación... ...primero... ...de que se han convertido en unos reformistas... ...y por tanto lo peor de lo peor... ...y segundo... ...que están haciendo trabajo fraccional... ...y por tanto atentan a la unidad del partido... ...entonces claro... ...ellos están muy inmersos... ...porque para los de París le iba la vida... ...es que a Fernando Claudín lo dejaron en el aire... ...claro, que es uno de los motivos quizá... ...del enorme reconocimiento que él le tiene... ...de que este hombre con 50 años... ...toda su vida está conectada a ese mundo específico... ...y de pronto se encuentra sin referencia... ...hay un último punto ya para terminar... ...que es el salir sin ruido... ...y que incluso incluye el libro... ...la entrevista... ...que yo tampoco recordaba de la época... ...que le hace Ramoneda... ...y a Pradera... ...cuando se hizo la autobiografía de Federico Sánchez... ...cómo fue un poco esa vivencia que él dice... ...que de pronto un libro que aparece... ...como un premio planeta... ...que tiene una nueva repercusión... ...y que él está dedicado entre otros a él... ...y que él no está de acuerdo con el libro... ...hombre, yo en un primer momento... ...pues pensé en escribir una especie de epílogo... ...que fuera la mirada hacia atrás de Javier Pradera... ...pero claro, lo explican muy bien... ...y no quiso ocupar su lugar... ...o sea, lo explican muy bien en esa entrevista... ...y en algún otro... ...cuando habla de Semprún... ...y cuando habla de Claudín... ...es decir, Pradera está de manera... ...él se mantiene en el partido... ...y en el 63... ...vuelve a la cárcel otra vez... ...pero él da una explicación en la carta... ...y la da muy bien... ...en una carta a Orfila... ...al del Fondo de Cultura... ...pero en el año 63... ...Javier, en pleno debate ya... ...con Santiago Carrillo... ...y Claudín y Semprún... ...va a por firmas por Grimau... ...y está recogiendo firmas... ...recoger firmas... ...es algo que la policía sabe... ...quién va recogiendo firmas o no... ...entonces bueno... ...pero llega ya un momento... ...en que después de estas conversaciones... ...con Sacristán... ...de una visita que le hacen... ...y que cuenta Manolo López... ...Manolo López cuenta la visita... ...que él... ...y Armando López Salinas... ...y este otro Ballesteros... ...y Jaime Ballesteros... ...le hacen a Pradera... ...para decirle que no puede ver a nadie... ...es decir que no haga trabajo fraccional... ...Pradera haciendo trabajo fraccional... ...es la... ...la repera, ¿no? ¿Por qué decían eso? Porque seguía habiendo gente... ...porque Pradera era... ...un conversador... ...porque la casa estaba abierta... ...e iba mucha gente a verla... ...y alguien que venía de Barcelona... ...iba a ver a Javier Solé... ...o... ...Javier Folk... ...o Sacristán... ...entonces eso era trabajo fraccional... ...y le prohíben... ...entonces claro... ...lo dejan sin... ...hasta que hay un... ...artículo... ...de Santiago Carrillo... ...en el que retrata... ...la historia de Javier Pradera... ...y dice... ...estos intelectuales... ...lo mejor que pueden hacer... ...es salir del partido... ...y seguir siendo buenos amigos... ...y entonces le pregunta... ...Manolo López... ...si eso... ...cree que es... ...por él... ...y López le dice que sí... ...que es por él... ...porque López ha ido a París... ...las memorias de Manolo López... ...son estupendas... ...yo voy a procurar leerlas... ...son estupendas... ...porque las he visto aquí... ...no la conocía tampoco... ...no es un libro redondo... ...en el sentido determinado... ...porque no le dio tiempo... ...pero son verdaderamente estupendas... ...y le dice... ...sí, es por ti... ...y entonces él se va... ...se va como se fue... ...casi del cuerpo jurídico del aire... ...después de una conversación... ...con un coronel... ...en el que le dice... ...que alguien como él... ...no... ...que por qué sigue... ...y dice... ...pues tienes razón... ...porque voy a seguir... ...y se va del cuerpo jurídico del aire... ...y renuncia a su oposición... ...y ahora otro le dice... ...mira, lo mejor es que te vayas... ...y dice... ...pues vale... ...me voy... ...y eso es a lo que me he referido... ...al decir... ...me voy... ...sin ruido... ...o sea... ...no... ...obliga que le expulsen... ...no hay un juicio sobre él... ...es simplemente que deja... ...deja... ...ni siquiera se va de edad a baja... ...deja de ser... ...no... ...bueno pues agradecemos muchísimo... ...a Santos Juliá... ...haber podido reconstruir... ...esta etapa en la vida de Javier Pradera... ...que aparece en su libro... ...Camarada Javier Pradera... ...que sobre todo trata estos años... ...de 1955... ...1965... ...que ayudan a conocer... ...aspectos muy poco conocidos... ...de Javier Pradera... ...y que a la vez ayudan a... ...a todavía hacer más complejo... ...el pensamiento de Santos Juliá... ...bueno pues nada más... ...muchas gracias... ...gracias... ...muchas gracias Antonio... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... Gracias por ver el video.